El Encuentro Nacional de Tiple tiene dos miradas muy importantes. La primera de ellas es la mirada académica. Nosotros somos universidad pedagógica, tenemos que pensar en lo académico, tenemos que pensar en la enseñanza del instrumento. La segunda parte es la parte estrictamente musical, todo lo que tiene que ver ya con la interpretación. Y entonces, durante varios años se nos han acercado, en primera instancia de manera muy desinteresada, en segunda instancia también con el ánimo de mostrar su trabajo, una muy buena cantidad de tiplistas de todo el país. Nos encontramos en algún momento en que, pues, tanto publicaciones como tiplistas, pues había muchos en el país, pero no los teníamos como en un solo lugar donde pudiéramos compartir, donde pudiéramos, como dice el título, donde pudiéramos encontrarnos, a hablar del tiple, a hablar de su desarrollo y de las propuestas académicas y pedagógicas alrededor del instrumento. Por eso nace el encuentro. Los estudiantes quisieron traer a los maestros de todo el país para que nos hablaran del tiple, que nos contaran sus experiencias. Y eso es básicamente lo que está sucediendo. El tiple colombiano es el instrumento nacional por excelencia y en nuestro caso particular, pues, básicamente es el motor de todo el asunto. O sea, tenemos que consolidar la escuela del tiple en Colombia para poderlo proyectar al mundo de una manera mucho más clara, mucho más precisa y, sobre todo, con la mirada de lo profesional. Lo que nosotros queremos hacer es que el tiple se convierta en un instrumento para el mundo desde la tradición colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!